Yo la vi primero y me enamoré Inocente era de mente y de piel Pero fue cambiando su forma de ser Iba calculando que podía obtener Yo la vi primero y me enamoré Inocente era de mente y de piel Pero fue cambiando su forma de ser Iba calculando que podía obtener Y me fue exprimiendo cada céntimo de paz Y gastó a derroche el aranjema del amor Y al verme vencido vio en ti Una gran opción Y así sucedió Una traición Yo también la vi En una ocasión Era tan hermosa Que sentí atracción Y seguí sus pasos Y también su olor Sedujo mi alma En brujo pasión Yo también la vi En una ocasión Era tan hermosa Que sentí atracción Y seguí sus pasos Y también su olor Sedujo mi alma En brujo pasión Nunca pregunté por su pasado Y era natural Disfrutaba de las mieles Que me supo dar Más pido disculpas Lo lamento por el daño Que pude causar El peor ciego es Que no quiere mirar Quédate 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 con ella Váyase Donde no los mire Que yo estoy Quemando las penas Que me dejó Esa linda y falsa mujer Quédate 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 con ella Váyase Donde no los mire Que yo estoy Quemando las penas Que me dejó Esa linda y falsa mujer Quédate 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 con ella Pero que quédate con ella Váyase Yo la vi primero Era inocente Demente y de fiel Quédate Quédate con ella No me dejes ejucir Váyase Pero que promesos Miren sus huesos tan ricos Queremos a mujer Quédate 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 con ella Mire que ironía Tú ves Váyase Calculadora Iba calculando Iba calculando Que podía obtener Quédate 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 con ella Quédate con ella Váyase Váyase Donde no los mire Que yo estoy Quemando las penas Que me dejó Esa linda y falsa mujer Esa linda y falsa mujer Gracias.